¿Qué pasa si el pueblo puede decidir? En paz social, como pasa hoy en San Luis, absoluta tranquilidad, libertad, paz social, que es lo mejor que nos puede pasar para poder decidir tranquilamente. Acá en Villa Mercedes, salvo dos o tres escuelas que demoraron un poquito porque no llegaban las urnas antes de las ocho, pero después se abrieron normalmente. Se está viviendo con tranquilidad, en algunas escuelas hay muchísima afluencia de votantes, así que yo creo que va a ser un muy buen día, el día nos acompaña muchísimo, realmente un día muy lindo. Para las PASO en la provincia votaron alrededor del 69%, yo calculo que esta vez va a superar casi 10 puntos, va a rondar entre el 78 y el 79% va a votar hoy. Lo que más deseo, fervientemente, es que el pueblo decida en paz, en tranquilidad, como lo está haciendo, en armonía. Yo creo que las condiciones están dadas, a nosotros nos interesa muchísimo, muchísimo siempre todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la paz social. Me parece que en San Luis se vive una situación de paz social muy importante, que son las cosas que por ahí hay que valorar, mantener, luchar permanentemente porque eso sea, y mejorar las cosas que hay que mejorar, obviamente, siempre hay que mejorar, siempre hay cosas para mejorar. Cuando uno tiene que ir a sentarse a Buenos Aires, a la Cámara de Diputados de la Nación, hay 254 representantes de todas las provincias, hay que tener personalidad, hay que tener convicción para defender los intereses de San Luis y del pueblo de San Luis. Y eso es lo que yo siento, que yo estoy capacitado para eso, para defender con convicción y con personalidad los intereses que hay que defender de San Luis y de Buenos Aires.